¿Sabes cómo funciona el servicio que ofrece el INE a ciudadanas y ciudadanos mexicanos que viven en territorio nacional y extranjero para que reporten el robo o extravío de su credencial para votar? Es muy fácil. A través de Inetel, las personas pueden levantar un reporte de robo o extravío con el personal del Registro Federal de Electores, quien hará varias preguntas para identificar y corroborar la información proporcionada con la contenida en el padrón y así verificar la titularidad de la persona que realiza dicho reporte. Además, solicitará datos de contacto que permitan confirmar la información y dar seguimiento al caso. Luego de haber realizado el reporte de robo o extravío, la o el ciudadano podrá consultar el estatus de la credencial en el Sistema de Consulta de Credenciales Robadas y Extraviadas en listanominal.ine.mx. Contará con un plazo de 30 días naturales para acudir a un módulo de atención ciudadana o a un consulado, según corresponda, para solicitar una nueva credencial, con lo que el reporte quedará como definitivo y se procederá a la inhabilitación de la mica reportada. A continuación, el consejero del INE, Benito Nacif. Si el ciudadano no encuentra su credencial o fue robada, deberá acudir a un módulo de atención ciudadana con la finalidad de que se le expida una nueva credencial y la anterior quede invalidada de forma definitiva. Es importante destacar que el levantamiento del reporte no implica la baja del padrón electoral ni de la lista nominal de electores, ya que este servicio representa una medida preventiva en tanto la o el ciudadano acude a un módulo del INE para iniciar el trámite de reposición. Con la puesta en marcha de este servicio, el INE busca evitar el mal uso de los datos personales y garantizar que toda persona ejerza su derecho a la protección de los datos contenidos en la credencial para votar. Consulta más información en www.ine.mx. También puedes llamar desde México al 01800 433 2000 o desde el resto del mundo al 5255 5481 98 97. Central Electoral La制ación 2 La licencia La licencia